Me pasó algo con papá. Algo que... es una cosa de gente grande. Y yo no puedo seguir en casa. Necesito cambiar de lugar. Así que... quiero pedirles permiso... a mis amores. Para irme de casa por un tiempo. Yo no estoy bien ahora. Yo no quiero que me vean así. Así que necesito hacerlo. Voy a empezar a trabajar. Es la primera vez que voy a trabajar. Ricardo me consiguió un trabajo. Y voy a estar mejor. Con el tiempo me voy a ir poniendo mejor. Pero ustedes no tengan miedo... porque yo no los voy a dejar. Vamos a estar juntos todas las tardes... y vamos a hacer los deberes... en la casa de la abuela Zulema... que queda tan cerca de casa. ¿Eh? Voy a estar. Siempre. Como siempre. Lo único que no voy a poder hacer... no habría responsabilidad... no luz. Dios me es que quiero, no me... sois... por favor. Gracias.